Excelentes resultados han obtenido los jóvenes que integran la Escuela de Fútbol San Carlos. Los resultados los dejan bien posicionados en el departamento. En estos momentos estamos participando en los torneos municipales de fútbol. Llevamos un balance siempre positivo, aunque de pronto en la categoría 16 no nos ha acompañado los resultados. Pero llevamos el goleador con 37 goles como es el muchacho Edward Arias. Y en la categoría 14 estamos clasificando de octavos hasta el momento. Y en la sub-12 tenemos, gracias a Dios, una base que ya viene de hace cuatro años en formación. Trabajan fuertemente para seguir alcanzando metas. Gracias a la profesora Estrada que actualmente dirige la Alianza Petrolera Profesional. Vamos a ir a jugar con el Tolima, con la Escuela Tolimense y los pijados en Ibagué el 10 de diciembre en la ciudad de Ibagué. Siempre cuando salimos los muchachos se encuentran con otro nivel. Aquí de pronto, gracias a la formación que se le ha dado, hemos podido llevarlo a foguear. Y para qué, eso ha sido una buena experiencia porque los muchachos ven otros equipos y se motivan para seguir fortaleciendo aquí en los entrenamientos de San Carlos. Los profesores también esperan que sus alumnos ingresen a equipos profesionales. Gracias a Dios, estamos haciendo siempre actividades para llevar a los muchachos y foguearlos allá en otras ciudades. Para demostrarlos y por qué no de pronto, de ahí sacaron algún muchacho que pueda estar en algún club. Esta escuela de fútbol maneja todas las categorías y los entrenamientos los hacen en la cancha del barrio La Libertad de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche.